hola bienvenidos a un nuevo video hola son las 7 de la mañana y te estamos esperando aquí afuera a la gente de Trabuco que hoy se presenta en el VOD como siempre es responsable y están listos en la pauta y están listísimos para irnos al VOD pero bueno nosotros estamos esperándolo porque en la pauta es a las 7 y media son las 7 y 24 y de aquí nos vamos a ir a la castellana que queda bastante lejos y este 21.30 y bueno vamos a ver cómo sale el concierto hoy esperemos que se llene es una sala pequeña pero con todos estos peos que pasan en el país la gente ahorita no está de ánimo para conciertos sin embargo tenemos expectativas de que la sala se llene está mejor en el montaje de los elementos yo creo que me va a poner el tope voy a ser el nuevo invitado de Trabuco bueno yo estoy en la parte del Camerino ahorita se está ensayando y yo me vine a robar los refrigerios no mentira si el concierto empieza a las 11 y media ya son las 11 las 10 y 56 y estamos a punto de aperturar salas que están terminando de hacer sound check o grab de sonido y esto es un desastre aquí en Camerino veo que la gente es increíble no es bueno el tope voy a la abuela se encontraba inosaurita aviso 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo me vine a yoga y salimos temprano con los que llegamos carasísimo Entonces tuvimos que estacionarnos por detrás del parque y caminarnos como dos kilómetros ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!